La declaración de Marcolino Puerto Jiménez, a quien invito a la Tril, quien nos va a continuar exponiendo la situación, todo lo correspondiente a los hechos que venían ocurriendo en el Virno 44. Voy a permitir introducirme, introducir su presentación de la siguiente manera. Marcolino Puerto Jiménez ejerció durante dos comandancias continuas en el Virno 44. Las funciones de jefe de la sección de operaciones, de ejecutivo y segundo comandante y comandante encargado. Condujo acciones operativas, logísticas y administrativas encaminadas a la planeación, ejecución y encubrimiento de asesinatos y desapariciones forzadas y legítimamente presentadas como bajas en combate en las unidades tácticas de Tauramena. Durante su vinculación, el Virno 44 presentó 55 hechos, en los que se produjeron 73 muertes y legítimamente presentadas como bajas en combate. Fue imputado como máximo responsable a título de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Adelante señor Marcolino. Muchas gracias señor magistrado. Una buena tarde a todos, en especial a las víctimas y familiares de las personas asesinadas en el lapso 2006-2007 por el patrón Ramón Donato Pérez, pero en general a todas. No sólo las que están presentes, sino muchas que están ausentes y muchas que aún no se han acreditado. Un saludo especial a la señora y al señor magistrado, a los apoderados, a los medios de comunicación, a los comparecientes. Mi nombre es Marcolino Puerto Jiménez, responsable, máximo responsable en título de coautoría de delitos de lesa humanidad como crímenes de guerra para los años 2006 y 2007. Como bien lo dijo el magistrado, trabajé en el batallón Ramón Donato Pérez. En el 2006 me desempeñé durante tres meses aproximadamente como jefe de operaciones, pero en vista al relevo del antecesor, mi mayor Bustamante como ejecutivo a los relevaron, yo tomé ese cargo y el cargo de operaciones continuó en un sargento hasta junio, el sargento Perdomo, y en junio recibió el mayor Angarita Reyes Carlos, que contestando a la pregunta que nos hacía la señora Margarita, que le han comunicado el resto de comparecidas de víctimas, él sí tenía conocimiento de todo el accionar delictivo del batallón y él sí firmaba las órdenes de operación mientras estuvo encargado de oficial de operaciones y no como él lo ha negado ante esta magistratura. Estuve en el mando en el 2006, bajo el mando del señor Teniente Coronel Germán Alberto León Durán, quien infortunadamente pues no está reconociendo su responsabilidad, y en el 2007, bajo el mando del señor Teniente Coronel Acosta Hernán, que nos acompaña aquí en los máximos responsables. Empezaré mi reconocimiento relatando el alcance de mi rol y mis funciones dentro de este patrón macrocriminal, cómo se escogían a las víctimas, cómo funcionó el tema de los premios, aunque eso ya pues se ha hablado por otros comparecientes, el reconocimiento de mi responsabilidad, los daños ocasionados, y al final quisiera, si me lo permiten, leer unos pequeños versos que escribí anoche, a raíz de un tema que tratamos ayer. Me voy a ayudar de un escrito, con el respeto a todas las víctimas, pues para no obviar ningún tema y como guía. Bueno, las tareas y funciones en el batallón, como ya bien lo han dicho, iniciaban con un informe de inteligencia, que para la época 2006 estaba en cabeza del señor Wilson, para el 2007 en cabeza del señor Teniente Cómbita, y ellos creaban las informaciones en las cuales de una vez se iba ubicando el punto a darse un mal llamado resultado operacional. Yo, como oficial de operaciones, en el tiempo que estuve allí, realizaba la orden de operaciones, empleando esa información falsa, se le daba a la patrulla que salía a ejecutarla. Mi participación allí también fue posterior al asesinato, en la legalización de las municiones, en los radiogramas y oficios que se iban al Comando Superior, pues ya estaban plagados de mentiras desde el inicio. Al igual que aporté armas, siete armas, seis cortas, un arma larga y unas granadas, para ser empleadas, para colocarle a las víctimas, que ya nombraré en qué casos son. ¿Cómo se seleccionaban las víctimas? Las víctimas, en algunas ocasiones las seleccionaba el personal de inteligencia que ya mencioné. Además de los grupos especiales, los que llamaban grupos especiales, tenían sus oficiales, sus oficiales o soldados, que se encargaban de seleccionarlas. Es decir, que cuando ya la tropa recibía la orden de operaciones, ya tenían el sitio destinado, la víctima, el arma y los roles de cada uno. Se seleccionaban esas víctimas por su indefensión o su vulnerabilidad. Aclaro acá que indefensión y vulnerabilidad, porque la mayoría de las víctimas están bajo efectos del alcohol, algunos bajo efectos de drogas. Se estigmatizaba y se señalaba personas como extorsionistas o auxiliadores, cosa que no era cierta. Generalmente eran sacadas de bares o de sus propias casas con engaños, que esa fue la modalidad en el batallón. Se les engañaba como decir algo en el bar, como lo mencionaban anteriormente, diciéndole vamos a seguir la rumba en otro sitio. O les ofrecían trabajo, aprovechando la vulnerabilidad de la parte económica de ellos. Incluso se llegó a asesinar personas habitantes de calle, traídas de Villavicencio y otros lugares cercanos a la jurisdicción. Estas armas que se empleaban en las víctimas las conseguía tanto personal de inteligencia del S2, la mayoría las conseguía las mismas patrullas con dinero de ellos. Yo aporté unas armas que de dónde salieron. Bien, el sargento viceprimero Pulido John, me manifestó que tenía una caleta en el eje cafetero. Yo pedí autorización para mandarlo y él fue en el carro personal de él y las trajo, me las entregó y yo las distribuí a los diferentes comandantes. Entre ellos yo coloqué armas para ser empleadas en víctimas del capitán Gordillo, del sargento viceprimero Wilfrido Domínguez, del capitán López Pepinosa, del sargento Burgos, que era en ese entonces del mismo grupo que estaba en el mismo sitio con Gordillo, Burgos y Moná, que eso lo aclararán más adelante. Incluso unas granadas de mano que tenía yo el día que me fui trasladado, las dejé en una bolsa y se las entregué al capitán Cárdenas, ¿me recuerda el nombre? Oliver Cárdenas, quien también manejaba uno de esos grupos y no está, creo que no está presentándose ante la JEP. Ahí le dejé esas granadas para continuar con esos delitos. Dentro de estas armas cortas, fue empleada una y quiero traer a colación el caso de la señora Carolina. La señora Carolina, en el encuentro personal, queda averiguarle unos datos, ya tengo entendido que ya le dieron los datos. Hay un soldado que está dispuesto a hablar con usted, ahí está el teléfono, lo haremos por intermedio de su abogado. Él está dispuesto a contarle cómo sucedieron directamente los hechos. Él tiene el dato de quién llevó a su esposo, quién le disparó, en qué lo llevaron, etcétera. Es el señor William Salamanca Cruz, quien quiero resaltar aquí ante todos los medios, ante todo Colombia, que no era una persona mala, no era delincuente, no pertenecía a ningún grupo guerrillero ni paramilitar, era una persona de bien que veía por su familia. Y aquí vemos lo que hablaba ayer, una víctima de las generaciones, porque doña Carolina hace ocho años estaba con la hija y la dejamos no sólo sin un esposo, sino sin un padre para esa hija. Y ya hoy en día con una criatura que nació, que se queda sin abuelo. Y esos son de los daños que hicimos. Señora Carolina, como usted me lo decía, nunca tendrá el corazón para perdonarnos, pero sabemos que la verdad le va a traer a usted de pronto más tranquilidad. Y eso es lo que buscamos en este momento, pues decir la verdad y la que no sabemos, la estamos también investigando para hacérselo saber y usted quede con, pues tranquila cómo fueron exactamente los hechos. Posterior a que se da la ejecución, el S2 en coordinación con la Fiscalía o con algún ente judicial, incluso la inspección de policía, pues se encargaban ya del levantamiento y hasta ahí no entendíamos nosotros de los cuerpos. Pero quiero aclarar aquí que hubo unos cuerpos que se movieron por las tropas. El caso mío, una persona asesinada entre Aguazul y Maní, ningún fiscal ni de Maní, ni de Aguazul ni de Tauramena quiso ir, el juez Oscar Guerra Quinchía, que es el juez penal militar de la brigada, autorizó el movimiento. Ese cuerpo yo lo llevé en una camioneta junto con dos soldados, en el platón de una camioneta y lo entregué en el helipuerto de Yopal, donde allí hicieron el levantamiento. Esto pues también ocasionó que muchas víctimas no encuentren a sus dolientes, sumado a la desaparición de documentos que hacían también las patrullas. Y esto aquí es otro reconocimiento también que nosotros obstaculizamos esa identificación. Y la idea es hoy en día tratar de aclarar todos. Nosotros, un grupo acá del Virno, estamos trabajando con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, dentro de las cuales ya identificamos 30 cuerpos, como les decía hace ocho días. Ahorita al ocho tenemos un nuevo encuentro para mirar más carpetas y mirar la identidad de ellos. Y ellos pues ya siguen el proceso, pero la idea del batón Ramonato Pérez es identificar, ubicar y entregar los cuerpos a todas las familias. Y esa es la meta que nos hemos propuesto junto con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Es de anotar que estos crímenes pues para nosotros se volvieron un número, una estadística. Perdimos nosotros ese sentido humano y nos volvimos una competencia al Virno contra el GAULA, el GAULA contra los GAULA nacionales. La brigada no puede bajarse el primero o segundo puesto. Esto debido, como ya lo hemos hablado, por presiones tanto de la política de seguridad democrática, porque allí nace todo. La presión del general Montoya, comandante del ejército, del general Quiñones Quiroz, comandante de la división, mi coronel Torres Calante, comandante de la brigada, los comandantes de batallón, Germán Alberto León Durán y mi coronel Lacosta, Tapardo Henry, y a la vez yo también presionaba a las unidades, especialmente cuando estuve comandante encargado. Y aquí quiero resaltar un caso gravísimo, que yo presioné al capitán López Pepinosa y a la sección segunda, en cabeza del sargento Wilfrido Domínguez, por un resultado, porque yo estaba encargado del batallón. Y igual me presionaban a mí de la brigada que, usted está comandante encargado, no puede quedar menos de lo de su comandante titular, ¿no? Es su oportunidad de lucirse. Y yo como un imbécil, eso fue lo que hice. Y presioné tanto al capitán, que terminó en el asesinato del señor José Rubiel Llanos. No hay víctimas acreditadas, pero espero que estén viendo en este momento la televisión o puedan mirar la grabación. No sabía quién iba a ser la víctima, pero eso no justifica que lo hubieran hecho por orden mía. Este señor José Rubiel Llanos, quien pertenecía a la comunidad LGTBI, fue sacado de su lugar de trabajo. No era una persona mala ni delincuente, no le estaba trabajando en un bar, él lo administraba. Fue sacado, empleando una menor de edad, que era la amiga de él, para sacarlo del recinto de donde trabajaba y llevarlo a un sitio cercano, donde por declaraciones pues se conoce que fue golpeado y fue ultrajado de palabra. Donde le gritaban, hoy lo vimos en el video ahí transcrito, donde le gritaban y le sacaban en cara su condición de ser de la comunidad LGTBI. Y espero, repito, que algún día esos familiares se acrediten y puedan reconocerse como víctimas y sepan que José Rubiel no era perteneciente a ningún grupo delictivo. ¿Señora, perdón? Bueno, gracias por la información. Entonces, espero esta familia. Quiero que sepa, ante todo Colombia, que José Rubiel no tenía ningún vínculo con paramilitares, ni guerrilla, ni delincuencia común. Simplemente fue el capricho de un comandante y fue la ejecución o mala inteligencia o no sé, no sé de dónde sacaron la información de él, la verdad no la sé, la conoce, está en domingo, es que próxima, tendrá su próxima intervención y él aclarará ese punto. Pero esto denota, pues, el empleo de los menores de edad también en el conflicto por parte de la fuerza. Sé que no es el único caso, pero es el que nos compete en el batallón. Ya, pues, ya se habló sobre los programas y sobre el tablero de competencia, pero esto realmente influía mucho en los comandantes. Escuchar un programa del comandante del ejército que hacía hasta a nivel pelotón, era escuchar cómo humillaba a los comandantes, los amenazaba a darlos de baja, de relevarlos. Decía, saquen los muertos de la nevera, el que me traiga un capturado, lo arrancho en el casino para que usted le pague la comida. Porque ese era el decir. Que debimos tener el valor de negarnos, pero realmente todos terminamos envueltos en estos crímenes. Algunos esperando una felicitación, otros viajes y muchas otras razones que pueden salir acá. Yo fui motivo de felicitación en varias ocasiones en mi polio de vida. Igualmente, la brigada del batallón nos otorgaron premios. Gente del batallón salió para el exterior, a cursos, otros al Sinaí. El comando del batallón, tanto de mi coronel León como de mi coronel de la costa, compraba los viajes a Santa Marta y les daba viajes Caribe a los soldados, además del permiso, que eso era realmente lo que más los motivaba. En la época de mi coronel León Durán Germán, solo existía un grupo especial, que era el grupo Caníbal. Cuando llegué a mi coronel de la costa, como ya lo mencioné, en Salento Burgos se crearon más grupos, que fue el grupo Arpía y Cobra 2. Se les dio jurisdicción a cada grupo especial y a mí me dieron la orden de entregarle un vehículo tipo camión a cada unidad, a cada municipio, lo cual facilitó el movimiento de las tropas y el movimiento para ir a los diferentes sectores a tomar gente para ser asesinada. Yo respondía por esa parte logística, facilité camionetas y diferentes medios a las unidades para que se movieran en su accionar. Igualmente presioné también como comandante alguna vez porque venía mi general Montoya a revista y mi coronel León le tenía pavor a mi general Montoya porque ya lo había relevado en un batallón. Y empezó a exigir resultados y yo retransmití esa orden al grupo especial Argos. Algunas veces unas órdenes de operación aparecen firmadas más yo no hago la orden, pero si por ejemplo ese día mi coronel León estaba en la brigada o mi coronel Acosta estuviera en la brigada, decían, oiga Puerto, firme una orden de operaciones que hable una información, entonces aparece muchas veces firmado en algunas órdenes que yo en realidad no di y eso ha hecho claridad también en la magistratura. Reconozco igualmente que el señor René Escobar Ojeda, el señor Olimpo Hernando Tinjacá, que fue asesinado por el grupo Arpía, los señores Gerson González Barrera, el señor Diego Armando Herrera Monroy, Domingo Antonio Castro Zorro, Gilberto Antonio Mendivelso, John Alexander Rodríguez, eran personas buenas, trabajadoras, nunca pertenecieron a grupos al margen de la ley, no eran delincuentes, no eran guerrilleros, no eran paramilitares, fueron personas tomadas por los miembros del batallón, trasladadas a otro sitio para ser asesinadas y dadas a conocer como delincuentes dados de baja en combate, pero esto nunca fue así, siempre fue un engaño perverso del batallón. Quiero traer a colación aquí al señor Jorge, con quien tuvimos también en el encuentro primera oportunidad de hablar, quien realizó estos asesinatos, no se encuentra acá el teniente Parada Cuellar, pero quiero traer a colación aquí ahí murieron René Geofrey, Escobar Ojeda, no, perdón, Lucinés Herrera Madrid y John Alexander Rodríguez. Lucinés Herrera, hablando con el teniente y con los soldados, nos aclara, y me excusa que lo haga acá, don Jorge, que él me pidió, ella no iba a ser llevada para ser asesinada, ella se interpuso para que no se llevaran a ese muchacho. Y ella trancó que no se lo llevaran, el teniente Parada con dos personas más, que no sé toda la identidad de ellos, y el conductor, pues terminaron llevándose también a Lucinés Herrera. Quiero traer aquí a colación el dolor de la familia, porque la señora madre de don Jorge y de Lucinés, murió sin saber la verdad de boca nuestra, y ella vino a los cuatro años a desenterrarla, y como todavía no estaba descompuesto el cuerpo, tuvo que volverla a enterrar. Volver cuatro años después, volverla a desenterrar, y llevarla en una caja, sus restos, a Antioquia, para darle cristiana sepultura, en su tierra natal. Y repito, aunque en este no es responsabilidad directa mía, si es indirecta, y es de un oficial, pues que no se encuentra acá, pero quería hacerle claridad a don Jorge, y de paso valorarle, que usted haya seguido, la misión que tenía su mamá, aclarar esto, y viene desde Antioquia, y me ha comprometido con usted, averiguarle cómo eran los hechos. También igual hay otros detalles, que ya, por intermedio de los abogados, haremos saber de ello. Y allí fue empleada una camioneta, también de las que yo presté, junto al soldado Villa, era el conductor, en estos hechos. Repito, estas personas que he nombrado ninguna, tenía vínculo con ningún grupo delictivo, ni paramilitar, ni eran delincuentes. Las tropas, lo hicieron, o lo hicimos, ver así con todo nuestro accionar, dentro de esos roles, como ya lo dije, también pues, aparte de, de falsar documentos, de facilitar armas, vehículos, los medios, también se empleó dinero, de recompensas, dinero de inteligencia, y apoyos que llegaban de la brigada, para la misma inteligencia, se emplearon para consecución, de esas armas, o de apoyar, estos asesinatos. Además de la acción, pues también tengo responsabilidad, en la omisión, en la omisión de denunciar, estos hechos, de haber parado, porque como ya lo decían anteriormente, algunos, todos pudimos haber dicho no, pero algunos por temor, otros por las ansias de poder, otros por las ínfulas, por el ego, no lo hicimos, y permitimos que continuara eso, en todo el país, además en este batallón, y en la brigada en general, también se presentó un fenómeno, que fue que mucha gente de Medellín, llegó a trasladar la brigada, en el caso del batallón, hay tres o cuatro, oficiales que llegaron de Medellín, con estas prácticas, aunque aquí ya existían, porque a pesar de que, en nuestra época, 2006, 2007, ya no había grupos paramilitares, en los años anteriores, si los hubo, y los soldados, que estaban en el batallón, ya tenían esa influencia paramilitar, el caso del soldado Villa, de acuerdo a lo que me decía, una secretaria, me decía que él había sido conductor, de Martín Llanos, y me lo pusieron, recién llegué a mí de conductor, cuando supe eso, pues lo saqué, a su sección de transporte, y tomé otro que fue el soldado niño, pero ya esa influencia, venía de antes, entonces hubo un fenómeno, como yo lo escribía a las víctimas, hace ocho días, que no solo, no solo hubo influencia, de arriba abajo, de mi general, mi colega hacia abajo, sino también de abajo hacia arriba, ¿por qué? porque llegaba un suboficial, o un oficial nuevo al batallón, y los soldados, de una vez también lo inducían, mi primero, o mi cabo, nosotros sabemos, cómo salir en diciembre, es dar un resultadito, y nos vamos todos para la casa, entonces hubo influencia, de lado y lado, y repito, en el 2006-2007, el batallón, no estaba permeado, por paramilitarismo, pero los años anteriores, en el mando, del señor Coronel Castañeda, y Coronel Martínez, sí existía ese vínculo, con los paramilitares, los daños, que provocó mi accionar, y mi participación, en estos crímenes, fueron la dificultad, para identificar, a las víctimas, daños emocionales, morales, que los traduzco, en dolor, desesperanza, impotencia, no es los que no pudieron hacerse, porque no se tenía un cuerpo, o porque se desconocía, el motivo de las muertes, como la estigmatización, afectamos el buen nombre, no sólo de las víctimas, sino de sus familias, porque como lo decían, algunas víctimas, fueron señaladas, ahí va, la hermana del guerrillero, ve a la familia, del extorsionista, y esa estigmatización sigue, por eso aclaramos, el buen nombre de estas personas, afectamos la manutención, en algunas familias, muchas madres viudas, quedaron, con dos o tres hijos, y tuvieron que irse a trabajar, para darle el sustento, a esa familia, el Estado, no les dio apoyo, porque ellos aún, figuran, como delincuentes, y por lo tanto, las familias, no pueden figurar, como víctimas, entonces se han llamado, a todos los entes, del Estado, para que se vuelquen, a estas familias, que por responsabilidad nuestra, no han podido ser reconocidas, como víctimas. Señor Puerto, sé que ya usted, está en la última parte, de su intervención, pero, voy a empezar, a hacerle algunas preguntas, de seguimiento, y en el marco, de esas preguntas, podrá también hacer, sus conclusiones, las presiones, usted habla, de las presiones, desde el más alto, mando militar, quiero, quiero preguntarle, usted decía, que el Coronel León, el Coronel León Durán, le tenía pavor, al General Montoya, porque le tenía pavor, mi Coronel León, cuando estaba en Urabá, salió a vacaciones, y durante sus vacaciones, le asesinaron, todo un pelotón, y él fue, y se presentó, al batallón, y en el momento, que llegó, mi hija del Montoya, él no estaba, estaba a vacaciones, pero fue, y se presentó, y mi hija del Montoya, lo relevó, y él, pasó un buen tiempo, en que le volvieran, a dar oportunidad, de recibir un batallón, entonces, él cuando sabía, que venía mi hija del Montoya, entraba en shock, y fue el León, y por eso mismo, nos pedía, algún resultado, para calmar, cuando él llegara, y así sucedió. Ahora, cuando, usted dice, que había frases, como, saquen los muertos, de la nevera, en qué contexto, escuchó usted, ese tipo de frases. En programas radiales, yo nunca tuve oportunidad, de estar, digamos, en vivo, en directo, con el León Montoya, en una charla de estas, pero él hacía programas, radiales, hasta nivel pelotón, entonces, ya uno lo escuchaba, como ejecutivo, y las mismas tropas, todas las tropas del país, lo escuchaban, cuando él decía eso, cuando los famosos, carrotancados de sangre, litros de sangre, el que le di miedo, cómprese un perro, todas esas expresiones, todas las conocíamos, yo las escuché, en un programa de él. ¿En qué momento, esas expresiones, se tradujeron, en las acciones criminales, que ustedes desarrollaron? Desde el momento, los mismos programas, pero en realidad, se diseminó, y se incrementó, cuando él hizo, los primeros relevos, de comandantes de batallón, la primera reunión, de comandantes que él hizo, no estuve, pero pues he sabido, también por todos, con su famoso, semáforo en rojo, el que nos llevaba resultados, relevó a algunos comandantes, porque la siguiente reunión, seguían sin resultados, y los relevaba, y nombraba, y una vez el reemplazo, incluso ayer, lo habló aquí, un señor oficial, del comandante, nombraron al comandante, de un sector, que lo relevaron, por esta situación, cuando él iba a Villavicencio, a la división, pues todos los comandantes, llegaban allá con terror, y llegaban con el listado, ya de bajas, como lo nombró, ayer el señor Mayor Soto, que eran 100, y después 130, iban aumentando, pero yo creo que se diseminó, en mi concepto personal, cuando él ya puso, los primeros relevados, y los primeros, semáforos en rojo, que llamaba él, yo creo que ahí ya la gente, empezó a tomar acción, en estos delitos. ¿Qué otras frases, le escuchó al General Montoya, en esos programas? No, a los que ya mencioné, lo de, litros de sangre, lo de, carrotancados de sangre, también lo utilizaba, ¿y cada cuánto, cada cuánto, escuchaba usted, esas frases? No, yo debía estar por ahí, en unos, dos, tres programas de él, creo yo, no, no sabría decir exactamente, porque yo pues, por mi condición de ejecutivo, no estaba en la parte operacional ya, entonces cuando hacían esos programas, estaba, era el comandante del batallón, el oficial S3, y ya todos los comandantes en el área, con su radio, pero igual están los libros, donde queda consignado eso, los libros del COP. Ahora, usted nos mencionaba también, al comandante de división, al General Quiñones Quiroz, ¿cómo eran las presiones, desde la división? No, igual, la mayor presión, de mi General Quiñones, al igual del comandante de la brigada, mi coronel Torres, en el entonces, era el famoso tablero, de competencia, porque allá aparecía, el último renglón era el más crítico, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva su unidad, sin combate? Y lo leían, cada viernes, si no estoy mal, era el programa mi General Quiñones, cada viernes leía, la unidad tal, en tal brigada, vamos a comparar, y empezaban a leer, uno por uno, esa yo creo que era la mayor presión, para un comandante, el, el, la humillación, el ridículo, lo llamo yo, de ese comandante, que no llevara, resultados, y en particular, el entonces, coronel Torres, ¿cómo eran las presiones, desde el coronel Torres, en el marco, de este, aparato, de, comisión, falsos positivos? Igualmente, señor magistrado, del tablero de resultados, las presiones, o las llamadas, de pronto, o en un programa, donde, de pronto, el, la competencia del Virno, era el gaula, aquí no era el guía del Casanari, ni, ni los deltas, era el gaula, y cada vez que, el gaula superaba al, al virno, el virno tenía que, entrar a resultados, y allí lo que decía, ahorita el sargento, que ya le exigían, era de a tres, muertos, pues para igualar, al gaula, y a su vez, el gaula, también tenía otra competencia, que era entre los mismos gaulas, por ejemplo, el de Córdoba, pero el virno estaba clasificado, por ejemplo, con mi coronel Acosta, entre los primeros del país, entonces bajarse de allí, ya en el programa, le iban diciendo, hermano, usted ya no va de primero, le decían allá a mi coronel, y todos, pues entrábamos también, en ese mismo, rol competitivo, que infortunadamente, como lo decía yo ahorita, los, los asesinados, se nos volvieron, fue números y estadística. Ahora, yo quiero retomar, algunos temas delicados, sensibles, e impactantes, dentro de esta atrocidad, de lo ocurrido, en el Casanare, ¿en qué momento, se decide utilizar, a una joven, a una niña, como reclutadora? O sea, ¿qué era lo que estaba pasando, en la dinámica de la guerra, en esos momentos, para que una niña, que tenía consumo problemático, de estupefacientes, fuera utilizada, como informante, para, como se ha dicho, reclutar, a estas víctimas, en este tipo de casos? Doctor, desconozco esa parte, yo no conocí nunca a la niña, no la conozco, desconozco, como la empleaban, el personal del S2, no sabría responder, esa pregunta, señor Maestro. Y en esa época, ¿cuál cree usted, que es la, el origen, de esa selección, del señor, José Rubial Llanos, como víctima? Me preguntaba, si uno hacía la periodista, en una entrevista, de aquí, de la JEP, eso, algo similar, yo, no creo que haya sido, por su condición, de, de género, porque tampoco era, no se masificó, digamos, esa persecución, a los, a los que pertenecieran, a esa comunidad, no sabría decirle, por qué lo escogieron a él, por qué fue seleccionado, como víctima, ese dato, lo conocen más, los del S2, del señor Wilfredo, y, infortunadamente, hay también, otra persona, que murió, que era el que manejaba, también, esa informante, que era un conductor, de la unidad, no me atrevería, yo decir, que es por género, pero, pero igual, era una persona, que estaba en su trabajo, y estaba en condición, de vulnerabilidad, y aparte de eso, de llevarlo a asesinar, previo, también, lo, lo golpearon, y le dieron maltrato, de palabra, gritándole, como lo vimos, en la imagen, pues, cosas de género, pero no sabría decirle, yo el motivo, señor magistrado. Ahora, usted mencionaba, la intervención, de la justicia penal militar, en este tipo de casos, y mencionó al señor, al juez penal militar, Oscar Guerra Chinchía, desde la justicia penal militar, se conocía, lo que estaba pasando, pues, en estos casos, yo nunca iba a declarar, porque, como le digo, yo no era el de operaciones, sino el ejecutivo, y quienes eran, eran los comandantes de patrulla, pero, siendo realista, señor magistrado, yo creo que, quien tome cualquier carpeta, de estos, de estos asesinatos, y las compare, todas son el mismo, modus operandi, el no pensar, que haya algo malo, tendría que ser muy bruto, diría yo, que tenga que ver directamente, no me atrobar, así lo, porque a mí no me consta, pero tendría que ser, alguien de la justicia penal militar, que beso repetitivo, o como lo dijeron aquí, ya algunos previamente, frenaba, las, las, diligencias, para decirle, pila, que están obrando mal, porque ya lo dijeron, creería yo que sí, pero en mi caso, él, lo único era que me autorizó, fue mover un cuerpo, porque nadie quiso, ir a hacer el levantamiento, hasta, gaviotas, creo que llamaba al sector, entonces me tocó llevarlo, de resto, yo con él, realmente no tuve, mayor trato, no que fuera declaraciones, pero no de, no de muerte, sino de otros casos. Al respecto, yo, lo que quiero precisarle, a la audiencia, es que, uno de los componentes, de la impunidad, en este caso, está relacionado, con, esa actuación, de la justicia penal militar, y, ante varios señalamientos, que, se han hecho, respecto al juez penal militar, Oscar Guerra Chinchilla, nosotros, remitimos, esos señalamientos, a la Fiscalía General, de la Nación, hicimos una compulsa, de copias, bajo esa convicción, respecto a que, la necesaria investigación, de todas las responsabilidades, es crucial, para que, estos hechos, jamás, vuelvan a repetirse, y, ahora, quiero, resaltar, también, le hemos, preguntado, algunos temas, del género, de esta niña, que fue, objeto, de, reclutamiento, de utilización, en este tipo, de, 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 de prácticas, quería, preguntarle, las, las mujeres, que fueron asesinadas, y que, además, de, de, de ser asesinadas, tenían, esa condición, de vulnerabilidad, de, explotación, en el marco, de, como, prostitutas, que recuerda usted, de la selección, de ese tipo, de víctimas, en este tipo, de casas. Bueno, como ya le decía, magistrado, Lucinés Herrera, no iba a ser llevada, ella, para ser asesinada, ella, en realidad, lo que hizo, fue, impedir, que se llevaran, a la otra persona, y por eso, fue que se la llevaron, en la selección, yo no participaba, en la selección, de ninguna víctima, tenía yo conocimiento, quién iba a ser, eso lo hacía, cada unidad, independientemente, y cuando era, el personal, de inteligencia, ellos eran los que, llevaban a esas personas, con engaños, para ser asesinadas, pero nunca tuve injerencia, yo en la escogencia, de ninguna víctima, ni sabía, quién iba a ser, entonces, no sabría opinarle, cuál era el, por qué lo perfilaban, sé de pronto, y, sé de pronto, no sé, que también se emplearon, por ejemplo, personas, habitantes de calle, que el perfil, era ese, cuando ya no tenían, de pronto, a quién secuestrar, para asesinar, posteriormente, se iban a Villavicencio, a traer habitantes, de calle, para mostrarlos, como, como a los de baja en combate. Bueno, esta sala, le agradece, su reconocimiento, vamos a pasar, a una siguiente, declaración, puede tomar, ya asiento. Si me permite terminar, y también leeré, el pequeño, el breve, versos que coloqué. Muy brevemente, por favor. Bueno, mi compromiso, con la víctima, es la verdad, la reparación, y la no repetición, yo presenté, un anteproyecto, Toari, espero, sea avalado, por ustedes, para dar charlas, en los batallones, de instrucción, y entrenamiento, que es por donde pasan, todos los soldados, de Colombia, dos veces al año, y es importante, que ellos sepan, esta verdad, y lo que hicimos, para que no se repita, como el caso, de Tierra Alta, Córdoba. Si nosotros, como comparecientes, vamos y explicamos, con acompañados, de pronto, alguna víctima, el que pasó, y les decimos, en los víter eso, se va a masificar, la cultura, de no repetición, y la no repetición, nace desde, pues estos reconocimientos, públicos, para que todo Colombia, se entere, de lo que sucedió, partiendo de la seguridad, democrática, pasando por la exigencia, de comandantes, por la inmadurez, de creer, que con halagos, y buenos tratos, y felicitaciones, nos llenábamos, fallé, y falté a mis principios, y valores, que mis padres, me inculcaron, mis padres, pues fueron campesinos, posteriormente, fueron docentes, mi papá, fue vendedor, de seguros, yo soy boyacense, falté a la institución, pero sobre todo, a Colombia, y a Dios, a mi Dios, le imploro el perdón, él sabe, que el marcolino, de hoy, no es ni sombra, ni rastro, el marcolino, de ese entonces, que mi hija está consagrada, él y hacer el bien, me equivoqué, yo lo reconozco ante ustedes, reconozco el daño tan terrible, que hice, reconozco la lucha, a las familias, de ustedes, quienes hoy, están presentes en la audiencia, la valentía, de exponerse, a escuchar la verdad, quisiera que copie, de pronto, este reconocimiento, que era ante la magistratura, para ser anexado al proceso, anoche escribí, algunos versos, si me permiten leerlos, a propósito, de lo que hablamos aquí, de los niños, señor marcolino, solo, es que estamos bastante, con bastante desafíos de tiempo, evaluaremos, algún posible momento público, para que usted comunique, estos espacios, usted habló de los TOAR, también, como lo decía, en algún momento, antes de retomar en la tarde, en el marco de esas, sanciones propias, de esos TOAR, si esta sala, determina que hubo reconocimiento, en el tribunal para la paz, va a haber este tipo de momentos, para estos mensajes, entonces, esas palabras, va a tener oportunidad, de plantearlas en el futuro. Muchas gracias, señor magistrado, y muchas gracias a todos, por la escucha. ¡Gracias! 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 Gracias!